Es un ciclo que realmente supone una zona candente donde se funden literatura, periodismo y también actualidad. Y en esta ocasión también hemos dado un tinte especial, puesto que nos vamos a acercar a la escena, a nuestros actores y a la gente que de alguna forma está vinculada al mundo del teatro y a la literatura y hacen de puente entre ambas. Hoy de verdad esto se ha puesto de gala, una gala auténtica. Ese gusanillo de la emoción, como ha dicho alguien, nos está inspirando a todos, incluso para hablar. Nos produce mucha emoción tenerte a ti y mucho sentimiento tenerte aquí. De Azul Muñeca actuó a los doce años frente al ojo negro del patio de todas las miradas y desde entonces, como ella dice más de una ocasión, han pasado muchos años, muchas cosas, pero continúa haciendo, como diría su hija Natalia, teatro, puro teatro. Yo estaba allí de oyente, pero el primer trabajo fue ese. Y entonces, bueno, yo, el papel, el guión me temblaban las manos porque era mucha responsabilidad. Pero, bueno, pues parece que quedó bien y me quedé con el personaje. Con el personaje. Música Música